¡Suscríbete al canal! ¿Quién es? ¿Qué quieres? ¡Que no! No queremos nada No queremos comprar nada Ni enciclopedias Ni queremos cambiar de telefonía móvil Ni queremos abrir a inspectores del gas ¡Hala! ¡Fuera de aquí! ¡Pesadilla! Bueno, ya lo habéis visto Con un brazo adentro Me entran continuamente en casa, ¿vale? Me hubiera gustado tener fortificaciones Pensaba que iba a tener fortificaciones Pero no No tenemos fortificaciones, ¿vale? Lo que os decía Ponemos el mapa, ¿vale? Y tenemos el último El último Atentos El último núcleo de la plaga Aquí, ¿vale? Es el único que queda, ¿vale? Luego aparte Tenemos una serie de cosas que hacer Hoy Intentaré hacerlo todo en el mismo vídeo Si no es así Haremos primero Lo primero de todo Que vamos a hacer en este vídeo Es el núcleo de la plaga El último, ¿vale? A ver cómo avanza la historia Y luego aparte Querría Hacerme con el poder De o bien Esta central O esta Había una central nuclear por aquí Bueno, una central de lo que sea ¿Por qué? Porque me da Suministro de energía Bonus de moral Coste A cambio de un coste diario El combustible, ¿vale? Esto me proporciona Lo de todos los Puestos avanzados Un área de seguridad permanente Acceso al almacén Y todo el rollo Imagino Creo No lo sé Si no lo pone Es posible que no Bueno, da igual No pasa nada Pero me da suministro de energía ¿Vale? Con lo cual Podríamos tener Suministro para toda la base Y quitar ¿Qué está pasando? Bueno, me están atacando ¿Eh? Hay una Viene una horda A veces pasa esto, ¿vale? Que vienen hordas Y te atacan En tropel Bueno, lo hacemos rapidito ¿Vale? Tengo que reparar el arma Por cierto Bueno O sea, que se está liando A veces pasa esto, ¿vale? Cada X tiempo Aparece un huevo de zombies Ayer sin más Tuve que Que enfrentarme A un ejército de zombies Yo lo grabé Porque, bueno Ya lo visteis en otro vídeo Madre mía Todo el mundo con armas Esto parece el viejo este Bueno Bueno Tranquilos Tranquilos que vais a tener todos Vais a tener todos Toma navajazo Toma navajazo Tranquilo que hay para todos Si yo estoy aquí para hacer Estoy aquí para haceros felices Bueno, a ver ¿Cuándo acaba esto? Creo que es un minuto Que tienes que aguantar Algo así Madre mía Si hacéis más ruido Van a venir más No sé si lo sabéis Lo he cogido Y le ha reventado la cabeza Cuando lo he cogido Lo he visto en primer plano Reventada de cráneo En mi face ¿Y este? No tenía cabeza Un abullador ¿Dónde? ¿Dónde? Listo Hemos limpiado todo A ver Si me dejan los zombies En las oleadas De zombies Os explico Que tenemos pensado Para hoy ¿Vale? Madre mía Otro abullador Y creo que escucho Un salvaje por ahí ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? ¿Cómo te acercas? Sin decirme ni horas Ni nada Por la espalda Maleducado Había un salvaje por aquí Lo he escuchado Bueno Madre mía Qué pesadilla En serio Llega un momento En que se hace Bastante cansino Todo esto Porque No te dejan No te dejan avanzar Un rato está bien Pero hostia Todo el tiempo Es un poco coñazo ¿Ya? Va Le dejo a mis compañeros Que se apañen Y los tíos Lo que os decía Vale Hoy Último núcleo De la plaga Vamos a ver Cómo avanza la historia Luego aparte Me quiero centrar En coger Una estación Nuclear No Una estación De estas De electricidad Esta no me da nada ¿No? Ahora he subido Permanente Esta creo que me dará Lo mismo que esta No Esta no Vale Espera Aquí está Sobre estación de energía Esto te da suministro de energía Bonus de moral A cambio de combustible ¿Qué pasa? Que podría quitar Lo que es el Ah que lo quité ya El generador Ah bueno Como veis He hecho unos cambios En la base Para subsistir O sea Para mantenerme prácticamente A cero Con todos los recursos Ahora como veis Lo único que pierdo son Menos un 75 Casi dos De comida al día Van a ser dos Y uno de medicina Al día ¿Por qué? Porque he conseguido Fabricar esto Que es el Perdón Esto El área de montaje Que lo que hace Es dejaros a cero Todos los Mantenimiento De las instalaciones O sea Todas las instalaciones Que costaban recursos al día Esto te lo quita Así que Está bastante bien Luego aparte Tiene una serie De preparación de edificio Que puedes construir Más rápido ¿Tiene otro por ahí? Bueno Y No sé que os estaba diciendo Bueno Tenemos esto El campo de tiro Esto lo puse Porque una misión Me lo pedía Pero esto lo voy a quitar Porque no Tampoco Otra cosa importante Os he explicado Lo del núcleo De la plaga Lo de la estación Eléctrica Vamos a ir a coger Una u otra Hay dos Y como de combustible Me da Creo que Stephanie 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 creo que me daba Si Jennifer Perdón Stephanie Joder Jennifer me da Uno de combustible al día Pues Lo convido por lo servido ¿Vale? Luego aparte ¿Qué más vamos a hacer? ¿Qué más vamos a hacer? ¿Qué más vamos a hacer? Era lo de la estación Lo del núcleo de la plaga Que esto ya imagino Que me va a llevar un día Y algo más Ah Eso Importantísimo Ah Corrección Perdonar Me tengo que hacer un guión Para estas cosas Para evitar perderme Corrección En el anterior vídeo Os dije que el power Era Era una especie Como de De habilidad Que tenía respecto Al resto de supervivientes Que había por la zona ¿Vale? Que si controlaba Al resto de campamentos Al resto de supervivientes Me daban poder Y no es eso Me confundí Porque yo vi una guía Y esa guía era un poco troll Y me Y explicaban eso Pero Pero no es así El power es una mala traducción Que han hecho en el juego Y se refiere únicamente A la electricidad ¿Qué pasaba? Que Eh Si os fijáis Si os fijáis aquí En la estación de control En la Centro de mando Perdón Puse una Modificación Que es la de Generador solar ¿Vale? Y acto seguido Me dejaba Subir A nivel 3 De centro de mando De modo que lo vamos a hacer ahora Y mientras Creo que tarda media hora Tarda 20 minutos Vale Y mientras Mientras acaba esto Vamos a coger A un recluta Y nos vamos a hacer El último Vamos a coger A Jennifer A mi mujer Cariño ¿Dónde está? Que vamos a salir Vamos a salir De excursión De picnic Es esta ¿no? Como a veces la veo Con el pelo rubio Uh Que va Que va Es Alice Como he podido confundir A mi mujer con Alice Madre mía ¿Dónde estará? ¿Estará descansando? No te escondas Que te he visto Otra vez Alice Tú no ¿Dónde está? ¿Dónde está Stephanie? Jennifer Perdón Joder No sé por qué Se me ha metido la cabeza Lo de Stephanie ¿Estás Alice otra vez? Oye Alice ¿Me estás stalkeando? ¿En serio? ¿Me estás siguiendo? ¿Te molo? ¿Qué es eso? No Este John Hostias Ahí está La de la mochila rosa Inconfundible La mochila de Dora La exploradora Bueno Voy a reparar el arma Voy a intentar coger Munición Voy a intentar también Coger algo de explosivos Para hacerlo fast ¿Vale? Vamos a hacerlo rápido El último núcleo Me da la sensación De que al ser el último núcleo Voy a tener problemas ¿Vale? Con lo cual Vamos a ver Vamos a crear explosivos Colten molotov Yo creo que con colten molotov No Bombas de lata mejor Tenemos 13 De munición Como no gastamos Podemos usarlo Para estas cosas Vamos a llevarnos Yo creo que con 6 Yo creo que con 6 Ya vale Y vamos a reparar el arma Que la tenemos rota ¿Dónde estás? Aquí está Que por cierto Si escucháis Golpes Es el vecino ¿Vale? Que se ha vuelto loco Está tirando la 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 casa abajo Lleva 2 meses así 2 meses haciendo obras En su casa Así que si escuché Golpes son eso ¿Vale? Lo intentaré quitar Con En la edición Se nos molesta mucho Y ya está Vamos a poner ahí Llegó el día Llegó la hora Último núcleo De la plaga De la zona ¿Vale? Ahí hay un screamer Que lo voy a Lo voy a atropellar ahora Cuando salga ¿Viene Jennifer? Sí Esta vez me ha salido Bien Espérate Debería llevar combustible Ayer me pasó una movida Bastante impactante Porque Iba con John Y estaba Haciendo la ruta Del bacalao Cogiendo todas las Todas las estaciones Estas que me servían De atalayas Y me quedé Sin combustible Con el coche tirado En una zona Donde había un huevo De 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 hordas Por aquí Prácticamente Por el centro De la Mira, mira Un salvaje Mira como corre Un salvaje Pues me quedé ahí tirado Y no tenía ni combustible Y no tenía nada ¿Y qué pasa? Que tenía el camión Lleno de cosas Aparte John estaba cansadísimo Un Juggernaut No podía correr apenas Me encontré con un Juggernaut Luego que estaba Escoltando mi Mi coche Joder No lo he visto Tío No he visto que había Un Gordon Madre mía Oh Que fallo Buena Jennifer Buena Buena cariño Bueno Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos No nos complicamos Ah Sin puerta Es que me he reventado Todas las puertas ¿Veis? Como me están atacando Continuamente Vamos a limpiar Un poco la zona Venga Aparte el núcleo de la plaga Está aquí al lado Hay un huevo Vamos a limpiar un poco Antes Vale Vale Está aquí Ahí está el abullador Hostia Lo voy a reventar Ya empieza Ya empieza el show Hay un huevo No abre ¿Por qué no abre la puerta? Fuera Madre mía Vamos a hacerlo rápido ¿Vale? Este arma Escojo Me la tienes Vale Vamos a limpiar La zona Primero Antes de encargarnos Del núcleo ¿Dónde está? Ah vale Pues vamos a lanzar Granadas a tope Vamos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Fácil 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 Lo hemos hecho fácil Último núcleo Abatido Por fin Buen trabajo Ese núcleo de la plaga No tuvo ninguna oportunidad Contra ti Lo sé Lo sé Por fin algo positivo Por fin algo positivo Siempre estaba negativo Estabas ahí Depresivo total Nice Vale ¿Ahora qué hacemos? ¿Qué pasa? Define el legado De tu comunidad ¿Define el legado? Define el legado De tu comunidad Espera 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 ¿Cómo es esto? ¿Qué están diciendo? Reconozco una buena idea Cuando la Espérate ¿Por qué no veo Ningún zombi alrededor? Sé que explotan Pero ¿tanto? Vamos a casa Que me da a mí Esto no puede ser El final del juego Hostia Qué desierto Hacía tiempo Que no había Bueno Ah no La me extrañaba Ahí está El jugador Vale Vamos a Vamos a indagar A ver qué está pasando Porque en principio Lo del legado Me suena que Es el objetivo final Del juego Lo del legado Porque una vez Llegas al legado Misiones de legado Puede ser Que te den Misiones de legado Pero que tienes Que elegir Pues eso Mira un Un salvaje Estoy intrigado Estoy intrigado De ver Una horda Por ahí Vale Tengo una misión De jefe militar Habla con Nico Para enterarte Por qué sigue En tu territorio ¿Os acordáis de Nico? El chico este Que nos encontramos En la estación esa Que al final No quería tener problemas En el vídeo anterior Pues parece que No se ha ido De la zona Y no sé por qué Misterio Vale Objetivos del ambiente ¿Qué es esto? Vale Ah mira Lo tenía al lado Podría haber Podría haber ido Vale Lo del legado Elige un legado Para Para tu comunidad Mostrar detalles ¿Cómo se elige un legado? ¿Por qué hay tanto ruido En la base? Ah Porque se están haciendo Las dos Las dos zonas estas ¿Cómo se hace lo de legado? ¿Puedo elegirlo ya? Define un legado Para tu comunidad Una vez eliminada La amenaza de la plaga De sangre en tu ciudad Y con un líder establecido Tu comunidad ahora Tiene la oportunidad De dejar un legado En el mundo Cumple con los objetivos De tu líder Para definir El legado De tu comunidad De dejar tu huella En la historia Vale Tengo que hacer las misiones Tengo que hacer las misiones Y lo primero de todo Es que vamos a ir a ver a Nico A ver qué pasa Mira hay una horda Pero vamos a pasar Vamos directamente a Ah mierda Esperar un segundo Hay que reparar Reparar Y rellenar de combustible Que después nos dejamos Nos quedamos tirados Y pasa lo que pasa Bueno al final Lo que os he estado comentando Vale Yo no acabo vivo De milagro prácticamente Porque es que Me estaban atacando por todos lados Había un jugernado Que estaba protegiendo el coche Un desastre Lo hubiera traído al canal Pero no estaba grabando En ese momento Cosas que pasan Pero estuvo guay La verdad Estuvo bastante bien Vale Aquí hay un kit de reparaciones Mierda Nos llevamos Un bidón Estefanín no está muy allá Yo aparte Tengo una conmoción también La garra roja Quiere que piense Que el proyecto Sirius Es algo de su imaginación El gobierno Transportando a los dignos En botes Nunca sucedió Vale Os explico Vale Que esto Creo que no lo habéis visto En ningún vídeo Hay una especie como de Pero que más es nuevo Esto es Estados Unidos Así que claro Bueno No me he enterado Hay una especie como de De operación O Sirius Que se llama Vale Que está haciendo la garra roja Que en principio es para Repoblar la tierra Pero Hasta ahí sabemos Vale Luego hay una historia Como de Paralela De un ejército Que acabó Perdido O masacrado Y un tío Que está usando la radio Para informarnos De que ha ido En busca de ese ejército Y que los ha encontrado Muertos Y bueno En fin Hay una historia Ahí vale Tampoco te explica Mucho el juego Solo Coges conversaciones Ahí al aire Y tú te apañas Y tú ligas Atascados Hay una ayuda Aulladora ahí El lico este Me escama bastante Porque el tío En fin Es misión delegado O sea que Es misión de Cadi Jefe militar Fijaros como tengo el coche Lo tiene a nuevo Creo que lo puedo reparar Por completo esto Porque a Cadi La he especializado En mecánica de autos Y creo que puedo Construir ahora Un taller de autos Lo que no sé es como Lo tendré que mirar Un salvaje Si Hay un salvaje Vamos a ir a ver A este hombre A ver que quiere What? La visita es aquí Tío No te vas a tu puta casa Pesado Que pesadico Ahí está Estaba al lado Estaba al lado Y me fui Ahí está Nico Que tal hombre Ah mira ahí cosas Me encantan Sé que dije que me marcharía Pero desarrollé una nueva bomba Olvidemos el pasado Podemos eliminar Ese núcleo de la plaga Ese núcleo de la plaga Ya lo he eliminado Tío Llegas tarde Nico Llegas tarde Veamos que tienes Agregar a Nico Como seguidor Nunca doy Segundas oportunidades Ahora vete Y no regreses Informarte sobre Sobre el sobreviviente Me da munición Munición Llamé de Stephanie Stephanie Sí Stephanie O Espérate Jennifer Madre mía lo de Stephanie Pero que pasa Por qué me sale Stephanie Todo el tiempo Te voy a cambiar el nombre Agregar a Nico Como seguidor No 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 porque Jennifer me da Lo que él me puede dar Vete ahora Ya no te quiero Dice eso no es cierto Sí No, no No te quiero Pues nada ¿Qué más tenemos? Define el legado de tu comunidad Tatatata Y vamos a ir A limpiar La estación eléctrica Otra cosa importante Porque me va a dar energía Para toda la base Importantísimo Aparte cuando limpiemos ya la estación Y lleguemos a casa Tendremos seguramente ya El centro de mando Nivel 3 Lo que significa que vamos a poder tener Otro puesto avanzado más Y no sé si podré mejorar algo de la base Pero bueno Vamos por partes Vamos por pasos Otra vez Qué pesado tío Completar este régimen de entrenamiento Disparo Vale Esa era una misión Que me daban Mira el salvaje Lo vamos a atropellar Ay, que es aquí Me pierdo Claro, voy a tener que abandonar Un puesto avanzado Pero lo recogeré más tarde Porque me da la oportunidad A Como voy a avanzar El centro de mando Eh, voy a poder tener Cuatro ¿Es esto? Sí, es esto Qué pequeño Me imaginaba Una central enorme Ah, los parques El parque eólico es ¿Y este qué? ¿Qué miras? El muro Pues muy ese, ¿no? Regresa a casa Para celebrar tu victoria Contra la plaga de la sangre Lo que sigue es descubrir Cómo mejorar realmente En esta ciudad Tengo algunas ideas Claro que sí, Cady Vale Esto sí que lo vamos a reclamar Eh, vamos a mirar Que tiene Seguramente nos den Menos dos de materiales Hubo un pequeño incendio Joder Y arriba en el techo Hay otro Un nuevo comienzo O sea que ya Empezamos Perdón Que me había quedado bloqueado Porque había escuchado algo Eh, vamos bien, eh Vamos bien Porque vamos a empezar Las misiones Con la moral Bastante por las nubes Con mucho equipamiento No sé si lo sabéis Pero he comprado Mucho, mucho equipamiento A los de la guerra roja Estos días He estado comprando Munición potente Armas potentes Todo el mundo Tiene su arma potente Vamos Todo el mundo Está equipadísimo Venga Ahora vamos a Cancelar Uno de comida Lo dejamos Luego aparte Tengo misiones Vale Como la de Weller La de Weller Me gustaría hacerla No sé si lo dejaré Para el siguiente capítulo Pero quiero hacer La misión de la tía de Weller Que tiene pinta De estar bastante interesante Dos mil Fijaros Dos mil de puntos Menos mal que he farmeado Bastante Tengo cuatro mil Quinientos Casi cinco mil puntos De De influencia Pero este me cuesta Dos mil Hostia Me cuesta dos de combustible Por día Pensaba que sería uno Entonces no lo he comido Por servidor Entonces Voy a perder Uno de combustible Al día Si que me da almacén Área de seguridad Vale Perfecto Me da moral Suministro de energía Combustible O sea Perdón Requiere dos de combustible Da igual Mereza la pena Listo Ya tenemos energía En la base Vamos Vamos para Vamos para casa Y vamos a intentar Quitar el generador Se habilitó Reciclaje de materiales Se ha habilitado Un huevo de cosas Si Lo habéis visto A veces Da bug El coche No sé por qué Creo que es cuando Necesita reparación O está abajo de Ups Ya tenemos el centro De mando nivel 2 A veces Da bug El coche Se le quita la textura Y ves el interior No sé Cosas raras Yo creo que es porque Está medio reventado Antes no lo hacía Una horda Y un aullador Aquí Vamos a Quitarlo de en medio Ah Mierda Mierda Bumba Pesado Como le gusta Como le gusta A estos zombies Meterse En la puerta Engancharse Ok Ok Jennifer Go Vamos a celebrar En casa El fin de la plaga En la zona A ver Que me dan ahora Habla con un miembro De tu comunidad Sobre la derrota De la plaga de sangre Pero que tonterías Voy a hablar Con la Jennifer Ah no No puedo hablar Con Jennifer Descartar seguidor No puedo hablar Con Jennifer Quiero hablar Con mi mujer No me deja Hablo con Izar Izar aquí Controlando el huerto Si la plaga De sangre Para preocuparse Deberíamos recibir A más personas En nuestra comunidad Eh Reclutar seguidor Estoy de acuerdo Pero deberíamos seleccionarlos Con cuidado Hay muchos lobos Allá afuera Fijaros que tengo Hostia Yo no entiendo Nada Con poder Vale A ver si nos aclaramos Había visto En una guía Que decía El poder Lo ganas A base De influencia A base De tal Cuando tienes Gran Moral En el grupo Había visto Varias cosas Vale Ahora me pone Aquí Con poder Pero sin embargo Está bien No lo entiendo No lo entiendo Tíos Esto voy a tener Que leerlo Por ahí Estoy de acuerdo Vale Aceptamos esto Aceptamos pulpo Como animal de compañero Vale La gente está Súper Alta de moral Vamos a mirar Base Nunca había tenido Tanta moral Vamos a ver Con poder Con poder Ah Vale 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 Espera 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 No No Se refiere A la electricidad Si Se refiere A lo A lo De la electricidad Vamos a quitar El generador Vale Generador Ya no te voy A necesitar Más What Joder Que ruido Es Espérate Un segundo No tenía Generador No Esto lo quito El campo De tiro Que ya ha hecho Todo lo que podía Hacer Vale Tengo un hueco Vale Tengo un hueco Para construir A ver Que construyo Gimnasio Torre de vigilancia Torre de vigilancia No porque está Bug Ya lo vimos Construí un generador Esto ya No me hace falta Podría hacer una armería Pero necesito Un espacio amplio O sea que debería quitar Uno de estos dos Área de montaje O la granja Debería quitar Porque solo tengo dos La granja Es que se quita una granja Podría hacer un huerto Que es más pequeño Vamos a ver Más dos de comida al día Pero el huerto solo me da Uno de comida al día Vamos a poner aquí Un huerto Vamos a poner un huerto Vale Y aquí Vamos a construir La armería Yo pensaba Yo pensaba Que en este campamento O sea que Los sitios Tipos específicos Del líder O sea Armería y tal Parece que tenemos Armería de nuevo Hemos perdido Estamos a cero De materiales Cero de materiales Hostia Se ha quedado Bug el zombie ese Están apareciendo Muchos bugs Últimamente Yo pensaba Que las armerías Y los edificios Estos especiales Solo podíamos Hacerlos en En bases concretas Pero no Se pueden hacer En todas Vale Vale Hay que esperar A que construya esto Y ya de paso Vamos a ir a buscar Puesto avanzado De comida Estoy perdiendo 4,75 al día Fuu Es demasiado Es demasiado De comida Al día Y debería ir A buscar también Materiales Vamos a hacerlo rápido Que pesado eres Quita Vamos a ir a la granja Aquí al lado Que hay una Una granja Que me da Al día Uno de comida Reducimos hasta 4 El huerto Con el huerto Será hasta 3 O sea que perderé 3 al día 2,75 al día 2,75 al día Menos uno De medicamentos Pero puedo tener Armería Hostia Como ha saltado El zombie Creo que era aquí Creo que era No Era aquí Había una granja Por aquí Ahí está Ah tengo que Activar el agua Otra vez Vale Cogemos este Este puesto avanzado Hay un coche Ahí Hostia Le ha dado el telele Vamos a limpiar Vale Aquí hay uno Y otro En la otra habitación Venía Venía En modo cicloso Que te he visto Que te he visto Por las rendijas No es así Lo que yo veo Al suelo otra vez Vale Vamos a coger Este puesto avanzado Sitio no seguro ¿Por qué? Hay un zombie por aquí Pero no lo veo ¡Ah! En el suelo ¿Qué haces? Tomando el sol Y otro fuera ¿Qué quieres ¿Qué quieres tú? Nadie te invita a esta fiesta Zombies restantes Joder ¿Hay más? Sí Listo Jennifer se recuperó De la fatiga Bien Vale Arreglamos este puesto Nice Y deberíamos ir a buscar Aunque sea algo de materiales Creo yo Aunque sea solo para Tener un mínimo De materiales En la base Qué pesado Pero no sé dónde ir A coger materiales Quizá al pueblo Al pueblo Hay un huevo De sitios Donde podría coger Aquí por ejemplo Esto lo he loteado ya Mmm Los oscuros Son los que he loteado ¿No? Creo que sí Los de blanco Es los que no O sea que aún me queda Bastante por lotear Aquí Sastería militar Estaba buscando por el mapa A ver si había Mmm Algún Puesto avanzado Tipo como el de la electricidad Que te dan cosas Aparte te dan Materiales Pero no Los especiales son estos Solo Los La central nucleares Vale Pero estaba Estuve buscando Pero no encontré Es más Hay otra central Por aquí Hay otra central Pero No recuerdo dónde Había otro por aquí En fin Da igual Esta infestación La tengo que limpiar Por cierto Y esta también Y tengo que ir a esta misión O sea Tengo un juego de cosas Por hacer Vamos a ver Vamos a ir al pueblo ¿Vale? Que aquí Hay bastantes Talleres de estos Almacenes de esos Que te dan materiales He puesto el GPS Sí Vale La cosa avanza Ahora es Hacer misiones Yo creo que la misión De la tía de Weller La deberíamos hacer Porque me da a mí que No sé Tiene algo que ver Con la historia No sé qué ¿Un salvaje? ¿Dónde? No sé Algo tendrá que ver Con la historia ¿Qué os jugáis? Hasta ¿Qué os jugáis? A que me encuentro Con un Con un hinchado Y no lo veo Y me lo como Antes de que llegue Al lugar Fijo Bueno Un hinchado no Pero un yugar no Sí que Ahí está ¿Era aquí? Ay no Me he pasado el Me he pasado el lugar Pues freno de mano Derrape Y continuamos Hay dos Dos hordas ahí Madre mía Pero vamos a machacar al tío Bueno No podemos No podemos Ni con el vehículo militar Ni con nada A ver Otra vez Bueno Le damos bastante Vamos a coger velocidad Madre mía Lo que resiste el cabrón Vamos a darle otro poquito Hasta Es que vino de frente Ay dios mío Tuviste mucha fe ahí Pero el coche Me la ha reventado El coche Me la ha reventado ¿Y esto qué? No se quiere No se quiere ir Nada Te saco Estoy a 100 metros Mira ese golpeando La puerta No puede abrir No tiene llave Te ha olvidado el coche Ay dios mío Qué tonticos Qué tontines Son los zombies Pobrecitos Pobrecitos Los zombies Un coche aquí A ver qué tiene el maletero Esos coches siempre Tienen cosas en maletero Yo os aconsejo Que siempre ¿Veis? Hay huevo de cosas Aunque no queréis el coche Lo loteáis Porque siempre hay cosas interesantes Normalmente hay cosas relacionadas Con los coches Kits de reparación Completaste Construir un huerto Vale Ya tenemos Uno menos de comida Que nos tenemos que preocupar ¿Hay otro coche ahí? Wow Hay dos A falta de uno Hay dos Dos coches Hostia Hay un huevo de coches ahora Es que fijaros Hay un huevo de cosas Espera Esto lo puedo coger Vale Para sacar Vale Voy a sacar un poco El coche Ah no Que tengo que Inspeccionar este Espera un segundo Voy a dejar las cosas Vale Esto tengo un huevo Podría rellenar el tanque Ya que estoy Y me ahorro Uno de combustible Tranquilo está la cosa Por cierto Una pregunta En el tiempo que llevamos Desde que hemos roto Con el Bueno Que hemos destruido El último núcleo de la plaga ¿Habéis visto algún rojo? Yo no O sea que Terminado el núcleo de la plaga Terminas con los rojos Ya está No hay más Lo había leído Pero que no sabía Hasta que punto era cierto O sea me parecía Como en plan de Vale Y entonces Que me tengo que ocupar ¿De zombies normales? No sé Me parecía muy Muy fácil ¿No? Vale Vamos a buscar materiales Pues ahora hay que conseguir El legado El legado Que imagino que será Después de la línea De misiones De De mi líder Del líder militar Imagino A ver si hay aquí Aquí seguro que hay Por regla general Siempre hay Una mochila de recursos En cada En cada sitio Fijaros Nunca falla Es como mínimo una Siempre Voy a inspeccionar Toda esta zona Ya que estoy Vamos a ver ¿Cuál es la medida de materiales? Este también Este también El de aquí enfrente Y eso es fácil De lotear Uh Perdiste la cabeza No aprendéis Aquí está Cojo eso Para venderlo Más que nada Pero ya os digo Que no Es que ya no necesito Ni influencia Porque tengo Bueno ahora tengo 2000 o 3000 Pero es que Ya os digo Vais con el coche Y reventáis Todos los zombies Que veáis Y ganáis Influencia por un tubo Luego aparte Todo lo tenéis Que coger Y venderlo Venderlo Vender todo lo que Todo lo que queráis A los comerciantes Y demás Esto lo voy a tirar No me No quiero Esto lo voy a tirar Porque esto es una tontería Lo de los petardos Aún no he usado ninguno Voy a usarlo Solo para verlo Porque aún no lo he visto Fire in the hole A ver que hace Bien Viva la fiesta del pueblo Anda mira Así que viene uno Es un petardo Chica Solo un petardo No ha visto ninguno Hacen un huevo de ruido Se ha cabreado Porque ha acabado ya Tranquila Yo te libro De tu sufrimiento Vale Vamos a llevar el coche Un poquito cerca Ahí Vale Tengo dos bolsas De materiales Creo que puedo conseguir Hostia Hay un aullador ahí Creo que puedo conseguir Hasta cuatro Aquí En esta zona Con cuatro ya Tenemos de sobra Por cierto No lo he dicho Vale Pero este vídeo Voy a hacerlo Sin editar Es decir Lo que salga Sale Vale Creo que haré a lo mejor Un corte o dos Como mucho ¿Por qué ponen esta música? Cuando ponen esta música Es que va a pasar algo malo Lo que os decía Sin cortes Vale A lo mejor hago uno o dos Porque yo que sé Me levante para ir a mear O me levante para ir a beber O lo que sea Vale Pero Es el objetivo Porque así lo puedo Lo puedo editar O sea Lo puedo renderizar Prácticamente En nada En cinco minutos Bueno renderizar no Pero eso me lleva Bastante más tiempo Pero ya me entendéis No hace falta creer Que esté tan Ah mira Una modificación Antes de enseñar Esto lo voy a Esto me lo voy a Lo voy a tirar Lo voy a llevar Esto al kit Vale ¿Cuántas tenemos? Tres ya Anda Ha aparecido un zombi Aquí de la nada Espaneando Pumba Pues sí Caddy nos ha llevado A la victoria Contra la plaga Al menos de la zona Y voy a notear El coche Y esto Y estos dos garajes Que me van a dar Dos sacos de materiales más Y yo creo que Más que suficiente ¿What? ¿Quiero un zombi vivo? Pues muy bien Tengo ahí a mi gata Que se está subiendo Los muebles Pues muy bien Tú sigue así Claro que sí Me da a mi que van a venir Cuántos ahora ¿Veis? En este momento Hubiera hecho un corte Hubiera quitado lo de la gata Por ejemplo ¿No? Pero En fin Que tampoco pasa nada Piezas Las piezas son súper importantes ¿Vale? Para ir reparando las armas Y demás Vale Hostia Y otro kit de reparación ¿Y esto qué es? Una modificación Solución de almacenamiento De pales Esto no lo tengo Este conjunto Nos ayuda a mantener Nuestros materiales De construcción organizados Instale esta modificación Para aumentar El almacenamiento De materiales Hostia Esto me lo llevo Voy a quitarme Por ejemplo Balas del cal No sé Esto Tengo demasiado Médicamente ya Y me llevo esto Las modificaciones Sé que me las llevo todas Todas las que puedo Para tenerlas Aunque no las use Las tengo en la base Por si acaso Por si algún día Me da por usarlo Pues ya no puedo Ya no puedo coger más cosas Me puedo poner Sí, me puedo poner una mochila Más en la espalda Así que voy a coger Así que voy a coger La última ¿Qué va a ser esto? Hola zombie ¿Qué tal tu día? Has comido mucho cerebro Viene uno corriendo por ahí ¿Dónde vas? Están corriendo ¿Dónde vas? Tantas ganas de perder la cabeza ¿Tienes? ¿No entras? A la escuela dos Este arma es la polla Este arma es alucinante Vale Venga, material Una granada Esto también me iría muy bien Cuestan bastante Las granadas de hacer ¿Esto qué es? Otra modificación Generador portátil Mientras tenemos gas Tendremos energía Instala esta modificación Y abastece la con combustible Para proporcionar energía A una sola instalación Voy a tirar el silenciador Porque tengo ya por un tubo El silenciador O sea, aparte puedo hacer Porque tengo Tengo a Jennifer Iba a decir a Stephanie En serio, Stephanie No sé quién eres Pero te has metido en mi mente Y con Jennifer Puedo hacer prácticamente Todas las modificaciones Ya Se ha detectado una nueva infestación O sea, ya tenemos tres en el mapa ¿Salvaje? Hay un salvaje aquí fuera Vamos a cerrar la puerta Si aparece Le metemos una dosis de plomo En el cuerpo Y el clico Ahí está Lo que me faltaba Siempre Siempre hay una voz Estaba cerca Vámonos Vámonos Vamos al coche Cabeza afuera ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Te veo ali caído No quería jugar Pues toma juego Cadi está cansado ya Tendría que llevarla a la base Venga Pa' casa Buen trabajo, Cadi Muy buen trabajo Me he comprado un teclado nuevo Porque el otro ya Dijo bye bye Hasta aquí llego Muero Me autodestruyo Y está bastante bien Este teclado Pero aún me queda Acostumbrarme las teclas Por eso a veces Me veis mirar hacia abajo Porque a veces me equivoco Y apreto teclas que no son A fin de cuentas Es lo mismo Es un teclado, ¿no? Pero Que acostumbrar al otro Pues a veces Tengo que mirar Donde pongo los dedos Lo bueno del otro Es que tenía Las marcas estas Que te indican Que estás apretando La W y todo esto ¿Sabes? Pero este no Este no me ofrece eso Hola chicos ¿Qué tal el día? Aquí en el campamento Prácticamente ya sin ataques Está la cosa muy tranquila Muy, muy, muy tranquila Está la cosa Me gusta mucho Poder hacer parte Poder ser parte Del grupo Me alegro Me alegro muchísimo Izar Por fin un poco De positivismo En el grupo Por fin Por fin la gente Está contenta En el grupo Vamos a limpiar este Porque lo sabía Que iba a haber Madre mía Madre mía Ese ataque es bestial Ese ataque es muy bestial Bueno Fijaros que tengo 2500 de influencia Tengo de sobras La verdad es que Me he metido tremendo vicio La verdad con este juego Tremendo vicio Que a ver Que aún no ha acabado Pero que Creo que estamos llegando ya A la recta final Vale No sé cuánto Cuánto echar Pero me voy a centrar En hacer misiones Vale Los siguientes vídeos Van a ser así De misiones Misiones de De legado O lo que sea Debería cambiar de De superviviente Porque este ya no puede Ni correr Ya no puede ni correrla Por becadilla Vamos a cambiar de superviviente Sí La dejamos descansar Pobrecita Izar que está haciendo ahí Está fabricando algo Es una instalación No me acuerdo A ver ¿Qué era? Ah La armería Joder Si que tarda la armería En 11 minutos De nuevo la armería ya Vale ¿Y el huerto? ¿Por qué no tiene agua? Ah claro Porque tengo que Vamos a dejar las cosas De la mochila Tengo que activar el pozo El pozo debería tener Una forma de que se Autocompletase De que se autorregenerase Solo Pero no tiene Tenerador portátil Kit de reclamación Entre los palés ¿Qué más tenemos? Piezas Y munición Listo Y ahora cambiamos de Vamos a coger a John Que está fuerte el tío Muy majo el John este ¿Qué estamos haciendo aquí en el taller? Vamos a cambiar Recuperar restos de armas Vamos a cambiar El montón de restos de armas Con Por piezas ¿Vale? Es que las piezas Vuelan Porque cada reparación De arma buena De automática O de O de arma Mele buena Te cuesta mínimo 20 20 de 20 de Piezas Y vuelan La gente está alegre Está contenta Me gustaría que estuviesen con poder Pero Esto lo aumentamos en nada La comida Me preocupa un poco Estamos gastando Demasiada comida ¿Sabéis qué necesito? Necesito Una Un Superviviente O una Superviviente Que me dé Conocimiento de jardinería ¿Para qué? Para aumentar Para aumentar el huerto Y la cantidad de comida Que me da el huerto Así me podría Autoabastecer En mi propia base Ah Fijaros en el tío este Sasquatch Pero por la noche Cuando estoy tratando de dormir Ahí es cuando los veo A todos y cada uno de ellos De la guerra roja Vale Os explico Vale Estas movidas que te va explicando Es por un motivo Este tío es el que fue A buscar el ejército este Que se encontró aniquilado ¿Vale? Y De vez en cuando Ahora coge la radio Y te explica Sus preocupaciones Sus cavilaciones Por la noche Que no puede dormir Que está depresivo Algo tendrá que ver Este tío para Para próximas misiones Seguramente A ver ¿Qué podemos poner aquí? Más 5 almacenamiento De municiones Cuando está lleno Vale Vamos a poner esto Y podemos Necesitamos agua Para Ah El huerto Lo podemos Lo podemos Upgradear Y nos dará Dos de comida De lujo Hostia ¿Y este? ¿Por qué te arrastras? No te arrastras Ante nadie Nunca Me hace falta gente ¿Cuánto falta Para que termine El arsenal? Es que quiero verlo La armería Perdón ¿Qué era lo que me pedía Hace unos episodios En el juego ¿Armería o arsenal? No recuerdo ¿Era armería o arsenal? Creo que era arsenal Lo mismo No estoy seguro Bueno Tarda 8 minutos Y el jardín El jardín 2 Estoy haciendo un huevo De ruido En la base Seguramente Me ataquen Vamos a reparar El arma ¿Veis? Me pide 42 para reparar Solo este arma Bastante caro Porque es que es un armado Bastante potente Y aquí ¿Qué puedo hacer? Más 25 de influencia Obtenida por 46 minutos Y Investigar los territorios Gestión de base Hackeo de drone ¿Esto qué es? Drone espía por una hora Controla los drones De cerebrados Que circulan allá arriba Y desbloquea Temporalmente Opciones de radio Los conocimientos De programación Desbloquearán Drones más fuertes Mejora las habilidades De informática Vale Pero no tengo Mano de obra ¿Cuántos puedo tener En la base? ¿Me ha entrado aquí? ¿Sí? Yo muy bien Reparo el arma Y no me la equipo Ahí está Tanta prisa ¿Qué quiere? Vale Mochila de siete Esto lo debería vender Por cierto Una cosa sobre las mochilas Algunas mochilas Pesan más que otras ¿Vale? No es por las capacidades Es decir Yo tenía una mochila Con este personaje De ocho huecos Y pesaba doce libras ¿Vale? Y me encontré Con esta moral Para ir de excursión Que me pesaba Solo ocho libras ¿Queréis o no? Os estáis ahorrando Cuatro libras Ahí Que no es moco de pavo Vamos a coger aquí Medicinas Voy a hacer un corte ¿Vale? Voy a esperar A que termine El tema de la De la granja Del huerto Creo que era O de No sé que era Que era Vamos a terminar Vamos a esperar A que termine Esto La armería ¿Vale? Son seis minutos El jardín Que prácticamente Quince segundos Ya está hecho Y el pozo viejo Que lo tengo que activar Lo tengo que activar Porque me falta gente ¿Vale? Me falta gente Pero bueno Voy a hacer un corte aquí Vale gente Ya se ha hecho El arsenal Yo os explico ¿Vale? O sea El arsenal No La armería Son menos Uno de materiales Al día Pero como tengo Esto Que es el área de montaje Lo reduce a cero Con lo cual No No gasta ¿Vale? Luego aparte Tiene una especie Como de investigación Que ajuste fino Te mejora la precisión De las armas a distancia Para aumentar Su precisión en general O sea Te aumenta toda La precisión De todas las armas Que tengas ¿Vale? Y que vayas a usar Eso está bien Creo que es así ¿Vale? Yo lo entiendo así Y luego aparte Puedes crear Todo tipo de municiones Como veis aquí Algunas Piezas Para Para las armas Explosivos ¿Vale? Y poner una Una modificación El tema de la armería Lo he hecho Más que nada Por el tema del legado ¿Vale? Por la Por la misión del legado Pero en realidad Esto Lo podéis suplir Con una serie De modificaciones Que tengo una Por ejemplo En el taller Si os fijáis Es una fresadora ¿Vale? Hay distintas Modificaciones de estas Que puedes poner Que es para crear Dependiendo de que Fresadora pongas Puedes hacer O una munición U otra Yo por ejemplo Tengo la de 5-5-6 Como veis 5-5-6 Y 7-6-2 ¿Vale? La tengo en el taller Con lo cual La armería La podríais suplir Por lo del taller La verdad Por poner una Modificación de taller Pero en fin Que la tenemos ahí No creo que le vaya a sacar Mucho partido Porque tampoco uso Muchos explosivos Salvo cuando voy a un núcleo De la plaga Y ya no voy a ir Con lo cual El tema del huerto El jardín Lo vamos a upgradear A nivel 2 En 10 minutos Me tarda Y como veis He quitado la mejora Del centro de mando Que me daba energía Solo al centro de mando Porque ya tengo energía Para toda la base Y le he añadido una Que me permite tener Un nuevo Puesto avanzado ¿Vale? Que va a ser de comida ¿Por qué? Porque si pongo Una de comida Más el upgradeo Del huerto Que me da 1 y 1 Se me queda El negativo De la comida En menos 0.75 al día Muy asequible Luego aparte Tendré medicina Menos 1 al día Y combustible Menos 1 al día Pero esto Lo podéis suplir perfectamente No solo con loteo De la zona Llegará un momento En que loteo Os vais a quedar Sin zonas para lotear Pero siempre hay un comerciante Que os ofrece Ese tipo de materiales ¿Vale? De los materiales Que necesitáis Así que ya os digo Está super oscuro Lo siento Seguramente toque un poquito Y luego aparte Como veis Es bonito ver la base Con energía Fijaros Todo lleno de luces Tal No sé La verdad es que Es bastante bonito La moral la tenemos No por las nubes Pero suficiente Como para mantener Con una buena moral Que la gente Este contenta Con poder 33 Incluso Cuando acabe Con las infestaciones Que quedan Esto acabe Lo de la ansiedad No De la ansiedad de Weller Es Ahí está Ahí está para lo resto Lo de la ansiedad de Weller No se puede solucionar No se puede hacer nada Y lo de la fanforrería Eizer tampoco Así que nada Pero cuando acabe Estas cositas y tal Voy a tener más moral No sé hasta qué punto Voy a tener moral Pero en fin Lo dicho Me han dado una misión ¿Vale? Una misión de legado Yo creo que Las misiones de legado Van a ser La ley del más fuerte ¿Vale? Es de construir Construir un gimnasio de pelea Yo creo que lo que te hace El juego es Decirte Vale Para ser legado Tienes que Pues eso Tienes que construir Todas las piezas De base Que sean de legado De tipo De legado Que hayas cogido De fuerza En este caso Armería De esto De pelea Ya he hecho El campo de tiro Y creo que lo voy a tener Que construir Así que vamos a hacer una cosa Vamos a dejar el vídeo De hoy aquí ¿Vale? Yo voy a seguir jugando Voy a hacerme otro núcleo Otro puesto avanzado De comida Y cuando termine La construcción De... Cuando termine La investigación De armería Que le voy a dar aquí ¿Vale? ¿Cuánto tarda? 6 minutos Cuando termine esto Voy a quitar la armería Y voy a construir El desto de pelea Y así voy a ir Y voy a ir a ver Si me dan Misiones de legado Para continuar la historia Quiero saber Quien es la garra roja Eh... Se ha evaporado Parte del combustible Vale No pasa nada Como mola La base con energía Y con todo Prácticamente con todo subido Me encanta Estoy haciendo mucho ruido Por eso me atacan Pero si no No me atacarían En absoluto Hostia Que guapo El tema de... Del armería Está chula Está chula Vale gente Pues lo dejamos aquí Vale Si os parece Eh... Ha sido un día importante El día de hoy Porque hemos acabado Con el último núcleo De la plaga Pero a la vez Un poco aburrido Porque he estado más Gestionando la base Ahora que tenía un rato Que otra cosa Y... Sinceramente Espero que las misiones De legado No consistan a... No consistan en... Eh... Construye una cosa aquí Construye esto Construye tal Porque si no Bajo mi punto de vista Se han cargado El lore del juego Yo me esperaba Tener misiones De tipo... Aventura Que me dicen lore Es un salvaje Un salvaje Va, mira Tú vaya munca Que me salta bien Este no lo puedo coger Vale Vale No muere Es un... Un salvaje Y inmortal Claro Claro Quiero disparar Con la tía Por fin Hostia Son super duros Estos ferales Pero super duros Vale gente Prepárate para el ataque De los zombies En tu hogar Cinco segundos ¿Qué dices? ¿Me van a atacar ahora? Pues nada Hago el ataque Para acabar el día Ataque de zombies Viene un juggernaut ¿Qué dices? ¿Qué? Viene un juggernaut Se ha quedado buggeado ahí Te quedas ahí entonces Vale Ahora se vienen normales No vienen rojos Vale Pero sí que Sí que puede venir un abullador Y tal Durante un minuto Me van a atacar Ha entrado Ha entrado el juggernaut ¿Dónde está? Buena, buena, buena En estas invasiones Se lía parda Como veis Pero están cayendo Como moscas O sea Es que tengo Las armas mejoradas Todo el mundo Con un arma De escopeta O sea Brutal Es brutal Mirad Mirad el minimapa Ay No sé si lo podéis ver Porque yo estoy enfrente Lo siento Pero que Veo solo puntos verdes Vienen hasta lisiados De estos Hostia Un aullador Cerramos ¿Qué queda? Ay Se ha acabado El contador Eh Elimina Los zombies Rescasta Ya está Ya está Ya no me atacan más Ahora los que queden Y ya está A ver por donde andan Hay un aullador En el lado Aquí Estoy cansado Vale Solo queda este Creo Hola ¿Solo quedas tú? ¿Te has dejado solo? Creo que ya está Queda uno Por los alrededores Creo Izar ¿Qué tal? A ver ¿Qué arma? ¿Qué munición usaba esto? De 12 De 12 De 12 Creo que tengo No tengo Eh Fijaros Da igual Mi equipo esto Que mola Un huevo también Fijaros que tengo Un AK Buenísimo Voy Voy a aprovechar Y lo voy a usar La vamos a probar Con un zombie despistado Que haya por los alrededores Ahí está Vamos con uno de estos Los hinchados Revienta Revienta este arma Oh Se me ha quedado Se me ha quedado bloqueado El botón del ratón Joder ¿Qué va a malgastar? Munición Se me había quedado bloqueado El botoncito El click Elimina a los zombies restantes ¿Cuántos quedan? Joder Y viene una horda ahora ¿Sabes? Que chulo Vale Ya está Hemos acabado Vale Eh ¿Cómo estamos? De misiones Fijaros que he perdido La misión de De Weller Que pena No sé por qué No sé si es porque He tardado mucho en cogerla O porque ya habíamos llegado Al Al A esto A las misiones de legado Pero en fin Solo le falta construir El Lo que os he dicho ¿Vale? Empezar a construir Imagino que Serán así las misiones Espero que no Espero que me den Algo de historia Porque si no Menuda Menuda mierda La verdad Hablando mal y pronto Esto lo voy a cancelar ¿Puedo construir aquí El gimnasio? No Necesito un hueco pequeño Creo Espacio pequeño Pues debería aquí Construir la granja Joder Espérate Espérate Si lo voy a cambiar Voy a poner aquí la granja Y aquí el gimnasio Y la misión Se me ha completado ¿No? Ah no Hay que esperar ¿Qué quieres tú? Ala Pa' casa Vale gente Pues lo he dicho Después de esta invasión Seguramente para el siguiente vídeo Voy a indagar un poco ¿Vale? Voy a mirar a ver Que me espera más del juego A ver si me espera algo Y si no pues Pues intentaremos ver el final Crearemos legado Y esperaremos los DLCs Para volver otra vez a este juego Ya os digo A lo mejor me queda un vídeo más A lo mejor de despedida A lo mejor me encuentro Estoy diciendo muchos a los mejores Pero que A lo mejor me encuentro Que hay misiones de verdad Misiones de Joder De legado Que hay misiones de historia Porque yo me he quedado Con las ganas de saber Que era la garra roja La verdad No sé que es Voy a investigar ¿Vale? Lo he dicho Lo dejamos aquí Nos vemos en el siguiente vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos mañana Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!